No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No, no te digas señor, está hablando de la perfecta decisión. Pero señora, déme su nombre, déme su nombre, no me bajen, yo no debemos, déme su nombre. No ha tenido nombre, regístale, regístale la cara que no ha tenido nombre. Venga, quiero que rompera bien a tu lado y a tu lado. Venga, por favor, déjame por aquí. Este es mi teléfono, no me pueden quitar el teléfono, no me pueden quitar el, no me pueden, no me pueden quitar el teléfono señores, este es mi teléfono, este es mi teléfono. Este es mi teléfono. Yo le doy mi teléfono, yo le doy mi teléfono. A ver, le escucho, le escucho sería policía. Este es mi teléfono. ¿Por qué? ¿Por qué no golpearon? ¿Por qué no timbraron? ¿Por qué no avisaron? ¿Por qué no se han hecho? Militante de la revolución ciudadana. El gobierno nacional ha sacado una cadena todos los días en contra del pobreismo. ¿Y saben cuál es la toma que sacan de mí? Que soy oposición a este gobierno. En democracia se puede hacer oposición. Y seguiré diciendo, me opondré a este gobierno que afecta los derechos de las grandes mayorías. Y no necesitan detenerme. Yo voy voluntaria, libre y voluntariamente como he señalado en mi investigación. Pero les digo sobre todo a ustedes, funcionarios de la policía, que son mujeres. Jamás de mientras la policía a mi habitación, desnuda, vulnerable. No, ingresó de esa manera. Ingresó de esa manera. No quiero la puerta. Tomen las fotos. Grave. Ah, no, sí, le dije yo. Que le llegué declaro en el video que entraron. Estaba vistiéndome y entró el objetivo de la policía. No, 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 no. Sé perfectamente lo que es, los derechos que tengo. ¿A dónde me llevan? Ni siquiera saben a dónde me llevan. ¿En qué carro me llevan? ¿Si quieren voy a mi carro? No, no, sí me preocupo. Claro que me preocupo. No le pueden quitar el teléfono. No, es mi, no le pueden quitar el teléfono. Cuidado, es el teléfono privado de Pamela Quiste. Este es mi teléfono. Este es mi teléfono. Este es mi teléfono. Me están pidiendo que les devuelva mi teléfono. No les voy a dar mi teléfono. Este es mi teléfono. ¿A dónde le llevan? Que la gente diga que no solamente son mis derechos, sino de la gente que... ¿A dónde le llevan? ¿A dónde le llevan? ¿A dónde me llevan? ¿A qué unidad me llevan? Señora, por favor, guarde silencio. ¿A qué unidad me llevan? ¿A dónde le llevan? ¿A dónde le llevan? ¿A qué, a qué, a qué... ¿A dónde le llevan? A flagrancia, la unidad de flagrancia. ¿A dónde? Unidad de flagrancia. Le pido al país, le pido a Pichincha y le pido al mundo entero que acompañe este caso. Este es mi teléfono. Este es mi teléfono. Me están quitando los teléfonos. Me están quitando. ¿Le ayudan? ¿Le quieren quitar el teléfono? Me están quitando mi teléfono. Este no es el teléfono de Paula. Me están quitando el teléfono. Señora, usted está dentro del domicilio. Tenemos la orden para bien. Este es mi teléfono. Estamos transmitiendo en vivo. Estamos transmitiendo en vivo. Estamos transmitiendo en vivo, señores. Están violando nuestros derechos. Ya le doy. Ya le doy. Entonces ya le doy. Espéreme. Ya le doy entonces. Ya le doy. Ya le doy. Espérenme, pero ya le doy. Ya le doy. Ya le doy. Te voy a dar mi teléfono. Espérenme. Ya le doy. Ya le doy.